Hola, un saludo. Bueno, esta tarde estamos desarrollando uno de los proyectos que tenemos en el Credo y el Pacto de Esperanza, donde los niños pobres de la comunidad están recibiendo una jada de alimentos y de bocinas, donde es importante para su vida y su nutrición. Este es un grupo de niños que son fieles a la iglesia, que vivían en una zona de las pobres de la ciudad. Y hoy gracias al Señor y a ustedes como personas que donan en los donativos para que estos niños puedan recibir estas cosas. Pues le damos gracias al Señor por todo el impacto que ha tenido la comunidad en esta bendición. Así que Dios les bendiga y permita que sigan ayudando al Ministerio de Pacto de Esperanza para que podamos seguir ayudando a estos niños. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.